Música Amigos muy buenas tardes, encantada de saludarles como siempre. Hoy en llegó la hora queremos hacer extensivo el mensaje de no tirar basura en las calles de Tuxepet y en casa no sacar la basura a destiempo. Y aunque el tema de no tirar basura en las calles se ha vuelto trillado, es importante seguirlo mencionando por aquello de perseverar para lograr un poco de conciencia en la sociedad. Por ello, la Dirección de Salud Municipal se ha dado la tarea de realizar una campaña de higiene en las calles y avenidas de Tuxepet y hacer acreedores de una multa en contra de quién o quiénes resulten responsables de crear focos de infección. Entrevistamos al doctor Gilberto Rendón, Director de Salud Municipal, quien nos habla de la mala cultura de tirar basura en la ciudad. Efectivamente, seguimos con esta problemática de la mala cultura que tenemos todos los ciudadanos de tirar basura en las calles. Entonces, esto es un riesgo, sobre todo porque ahorita en época de lluvia, pues se llegan a tapar las alcantarillas por tanta basura. Entonces, aparte de que si se saca la basura de estiempo, bueno, los perros hacen de las suyas, rompen las bolsas, se riega toda la basura. Entonces, más trabajo también para la gente que anda en limpia pública hacer el levantamiento de esta basura. Y puesto que también los que sacan después de que pase el camión, bueno, se queda la basura ahí más tiempo, el calor hace de las suyas, descompone más rápido la basura que sacamos, porque por lo regular estamos acostumbrados también a sacar desperdicios, que eso no debiera ser tirado a la vía pública. Él nos habló de cómo se sancionará a las personas que se sorprendan tirando basura, sobre todo a destiempo en los hogares de Tuxepet, ya que este es el principal problema, sacar la basura cuando ya ha pasado el camión y este tarde dos días para volver a hacer su recorrido por ese rumbo. Fíjate que esto, todo a raíz también de una situación que tuvimos ahí en Matamoros y Carranza con la situación de las pescaderías, bueno, pues tuvimos que entrar como dirección de salud, hablamos con el director de limpia pública también, entonces ya nos pusimos de acuerdo ante esa situación. Bueno, al ver que la gente, las personas, por más que se les hace llegar la información de que no deben tirar la basura en esas zonas y mucho menos en monumentos tan importantes para Tuxepet, bueno, hay que... Ahora sí que si no entienden por la buena, bueno, tendrán que hacerlo por la mala y en este caso, bueno, viene marcado en nuestro reglamento tanto de salud como de limpia pública, entonces tenemos que redoblar esfuerzos y yo creo que esto es un trabajo de la ciudadanía completo, no nada más del ayuntamiento, como hoy siempre los he dicho, todo trabajo que se tiene que hacer o que se haga tiene que participar la ciudadanía porque por muchas ganas o por mucho que le invierte al ayuntamiento para tratar de mejorar un problema o darle solución a un problema, si la ciudadanía no coopera, vamos a seguir igual, entonces esto es parte de las actividades que queremos nosotros realizar ahora, bueno, estar viendo y vigilando esta situación y también le pedimos a los vecinos que ellos sean vigilantes de esta situación para evitar estos focos de infección, que la ciudad se vea sucia y todo por la mala cultura de la basura. ¿Sobre qué medidas se tomarán para que la ciudadanía cumpla con esta encomienda? El doctor Rendón dice lo siguiente. Estamos tratando de difundir toda esta situación y pues no va a ser una multa directamente, ahora sí que por primera vez, entonces vamos a platicar con ellos, se le darán llegar su reporte o su amonestación con un reporte y posteriormente si reincide, entonces procederemos a la multa. Entonces hay algunas situaciones que queremos implementar, sobre todo ahorita que ya tenemos clases, afortunadamente tenemos otra vez clases, llegar con los niños y con los niños que sean también los portadores de esta cultura que es a quienes le tenemos que ir creando esta imagen de una ciudad limpia, una ciudad saludable. ¿Por qué? Porque a veces como papás, bueno, vamos en el automóvil, vamos comiendo algún producto y llevamos al niño y lo primero que hacemos es tirarlo por la ventana. Entonces todo eso se va creando una imagen en los niños y sí, claro, una mala educación. Entonces queremos ir desde el punto más básico que son los niños. Gilberto Rendón dijo también que la sanción que se desprenda de esto es respaldada por la Dirección de Salud, pues lo marca el reglamento oficial de su dirección. Sí, sí, lo respalda. De hecho, en los reglamentos tanto de salud y de limpia pública también viene un artículo en donde tenemos todos la obligación de barrer el frente de nuestras casas. Entonces hay muchos artículos que vamos a ir sacando nosotros para que la gente esté enterada qué es lo que tiene que hacer, porque es por obligación barrer el frente de nuestras casas. Sobre cuáles son los puntos donde más abunda el problema de tirar la basura de tiempo, el doctor Gilberto informó. Mira, fíjate que una de las principales era Carranza y Matamoros y afortunadamente si ustedes se daban a dar una vuelta, bueno, ahí pudimos corregir esa situación aunque hay todavía algunos propietarios muy morosos y que hemos tenido que estar yendo una, dos, tres veces a platicar con ellos y ya llegamos a un acuerdo también con regulación sanitaria de la Secretaría de Salud pues que tendremos que hacer sanciones y quitarle las licencias a las que vendan pescados, ¿no? Y mariscos, entonces pollo, pues las pollerías, entonces si no entienden por las buenas van a entender por las malas. Y el otro punto es Matamoros y cinco de mayo y ya por alrededor de las siete, ocho de la noche, entonces que también estamos tratando de componer esta situación y bueno, entonces ya de hecho ya se tuvo una reunión con los comerciantes ambulantes también para ver esta situación y ellos están en total acuerdo de que, bueno, quien tire, quien trabaje, que recoja su basura y que la deposite en un solo lugar para evitar esta situación de la basura. Y te repito, ahorita en los días pasados que estuvo una tormenta bastante fuerte y que el agua corría demasiado por las calles, bueno, se podía observar que la mayor parte de las alcantarillas pues estaban repletas de basura y pues eso impide un buen desasolvo y rápido, ¿no? El doctor de salud manda un mensaje a la ciudadanía para evitar juntos focos de infección que nos pueden acarrear problemas de salud graves. ¿Cómo podemos colaborar? No tirando basura en las calles, ni tirando basura en casa fuera del horario de los camiones recolectores. Bueno, aprovechando que nos viniste a visitar, pues como estamos en temporada de dengue, la verdad tenemos un problema bastante fuerte con el dengue, pues le pedimos a toda la ciudadanía que pues sus cacharros los eliminen, que tengan sus patios limpios y sobre todo que estemos muy pendientes de llevar a nuestros familiares en caso de tener algún problema de fiebre. Por último, se dirige a la ciudadanía para que en caso de algún problema de salud acudan a esta dirección donde también se les atenderá con calidad como usted se merece. Los esperamos en alguna otra situación, está la dirección de salud con las puertas abiertas para cualquier situación que se los ofrezca. Bueno amigos, ya lo saben, tirar la basura a destiempo lo hará acreedor o acreedora de una sanción, así que mejor pongamos un poco más de atención a este problema y apoyemos por el bien de nuestra salud. Agradecemos al doctor Gilberto Rendón su tiempo dedicado a nuestra entrevista, la cual ha sido de gran importancia. Yo soy Sandy Mariscal y ustedes están en Llegó la hora.